¿Qué es la frecuencia de la mamografía? La mamografía es molesta para algunas mujeres y no para otras. La molestia barra dolor depende de la compresión de la mamá. La compresión es imprescindible durante la realización de un estudio mamográfico en cuanto nos permite eliminar la borrosidad de la imagen debido a un posible movimiento de la paciente. Nos permite reducir la superposición de las imágenes que dan lugar a falsas imágenes, entonces posibles dudas diagnósticas y sobre todo a mayor compresión, menor absorción de las radiaciones ionizantes. Entonces es muy importante. Es muy importante soportar esta pequeña molestia para realizar una mamografía que salva vidas y es muy importante. ¿Qué es la mamografía? Todos los mamógrafos no son iguales. Obviamente el mamógrafo con tomosíntesis es un mamógrafo que tiene una sensibilidad diagnóstica mucho más alta respecto a un mamógrafo normal. Y además la compresión que se ejerce en la mamá es la mitad respecto a un mamógrafo normal. Entonces realmente molesta mucho menos a los pacientes. La mayoría de las mujeres tienen un componente glandular en la mama bastante abundante, pueden tener una estructura densa. Entonces en estos casos la mamografía puede encontrar alguna limitación y por eso es importante completar el estudio con una ecografía mamaria bilateral que nos ayuda a catalogar los nódulos si son de naturaleza líquida o sólida y completar por este estudio. Aún así la mamografía queda un estudio imprescindible en la detección precoz del cáncer de mama porque queda el único capaz de detectar pequeñas microcalcificaciones o sutiles distorsiones de parénchima mamario o pequeños nódulos que en muchos casos pueden ser un carcinoma en fase inicial. Entonces la mamografía es imprescindible. ¿Qué es la mamografía? Afortunadamente no todos los nódulos que detectamos radiológicamente son cáncer. Es más, aproximadamente el 80% de los nódulos detectados son benignos y un 20% lamentablemente resulta ser un cáncer de mama.